¡Sacramento! Baira, con cariño Déjala que ella se vaya Déjala, déjala que se vaya Ella solita volverá, regresará ¡Vamos a entrar! Déjala con tu capricho Déjala, déjala Ella solita volverá, regresará ¡Vamos a un simón! Cuando comprende ese error Ella solita volverá ¡Ya volverá! ¡Ya volverá! Cuando comprende que yo Soy tu amor y nadie más ¡Eh! 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 Díjala que se vaya Ella solita volverá Déjala con tu capricho ¡Ay, chiquita! Algún día volverá Solita volverá Al no encontrar otro cariño como el so simón ¡Eh! 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 Díganle que ella se va ya Ella solita volverá, regresará Para mis hermanos vecinos, arriba los bracitos Díganle con tu capricho Ella solita volverá, regresará Cuando comprende el cerro Ella solita volverá Cuando comprende que yo Soy tu amor y nadie más Vamos gente Sin llorar, sin llorar chicas Sin llorar ¿Por qué lloras? Oye Richard Otro día sin verte Amorcito mío Chiquita bonita Otro día sin tu cariño Quiero que te regreses Vuelve a mi lado, mía, mía Sin tu cariño no soy nada Hey, 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 hey Otro día sin verte Amorcito mío Regresa mi vida, regresa mi amor Otro día sin verte Cariñito mío Quiero que regreses, regreses a mi lado Que sufriendo estoy por tu partida Con más fuerza, con más fuerza, Sosimo Quiero que regreses, regreses a mi lado Que sufriendo estoy por tu partida Otro día sin verte Amorcito mío Otro día sin tu cariño ¿Dónde está mi vida? Regresa pronto ¿Dónde está la gente bonita de Cajamarca? Cajamarca Los hermanos Lara Hayan mucho corazón ¡Guerdan un gol! ¡Y ya! Y Anita Machado ¡Hey! 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 Mis hermanos Mis hermanos de sur grande Juancaio Amorcito mío Arequipa Punto Juliaca Cusco Otro día sin verte Y nos vamos A nuestra tierra Cariñito mío Arriba la gente bonita de Volés ¡Volés! Quiero que regreses, regreses a mi lado Que sufriendo estoy Por tu partida ¿Dónde está la gente bonita de Liga? Quiero que regreses, regreses a mi lado Para la bella tarpa ¡Hey! Que sufriendo estoy Por tu partida ¡Sigue la paradita! Yo quiero preguntarle a las chicas Y a los caballeros Yo quiero preguntármelo bien claro A todas las mujeres Y bailando, bailando, gozando Moviendo la cintura Decimos así ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Así! 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 ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Rico! 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 ¡Eye! ¡Ay qué rico! ¡ boss! Y en Nueva Seiga de Garantía La Nueva Empresa Musical Se llama ¡Oye! Sacramento Producciones ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sucio! Díjala que ella se vaya ¡Déjala, déjala! Ella es tu herida, volverá, regresará ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Díjala que nunca he privado ¡Vamos ya! Ella es tu herida, volverá, regresará ¡Luchito, hombre, el mundo! ¡Ando cobrando este error! Ella es tu herida, volverá ¡Y el andito, santos! Cuando comprende que yo soy tu amor y nadie más ¡Vamos, Osimo! ¡Dice! Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás Regresarás, regresarás A mi lado, regresarás ¡Vueltecita! Tú volverás, tú volverás A mi lado, tú volverás Regresarás, regresarás ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Vuelto, mamacita! ¡Uh! 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 ¡Yeah! ¡Rablito López! ¡Balú! ¡Soy con la currita chéves! ¡Y lo vemos a Vico Cero de Pasco! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Sí! ¡Ay, qué chiquita! ¡Mira cómo parece la manguina por Dios! ¡Ay, Dios! ¡López! Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás A mi lado, regresarás ¡Mira, chiquita! Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás A mi lado, regresarás ¡Carito! ¡Y ahora verás! ¡Te lo juro por Dios! ¡Eh! ¡El Galcayetano! ¡Y los diamantes de Cosamarca! ¡Va! 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 ¡Los Reyes! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Oye, bueno! ¡Sos y malo! ¡Va! 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 ¡ ¡Sos y vos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a ver! Túmbalo, cholo, túmbala, sí, si no la tumba, la tumbo yo Túmbalo, cholo, túmbala, sí, si no la tumba, la tumbo yo Chiquita, bonita, túmbalo, cholo, túmbala, sí, si no la tumba, la tumbo yo Túmbalo, cholo, túmbala, sí, si no la tumba, la tumbo yo ¡Ay, qué rico! ¡Túmbalo, cholito! Si no la tumbas ¡El galletano! ¡El matador! Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura A la noche, a la noche, a la noche Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura A la noche, a la noche, a la noche ¡Ahí va! ¡Qué hace mi recato! ¡Mira su placho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale, señora María de losco! ¡Nos vemos en casa! Mañana mato mi chancho chicharrón ¡Vas a comer! A la noche, plaquita, chancholín ¡Vas a comer! ¡Ay, qué rico! Mañana mato mi chancho chicharrón ¡Vas a comer! A la noche, plaquita, chancholín ¡Vas a comer! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mueve la sombrita, la cabecita ¡Ay, ay, ay, ay! La cinturita Oye, con cariño Con sabor